Muy buenas, un gran saludo para toda la gente que nos ven en Mírame Televisión, nos escuchan en Onda Fuerteventura, y cómo no, más tarde, una vez emitido en Onda Fuerteventura en Mírame Televisión, también a las redes sociales. Me encuentro en Antigua, isla de Fuerteventura, y estoy en La Corte, que es una zona aquí de Antigua, y cómo no, aquí hay un hotel rural, la era de La Corte. Y estoy aquí con una señora, que ya estarán viendo las imágenes, que es doña Carmen Rodríguez Berriel. Ella es nacida aquí, vivió aquí, luego se crió un poco, luego fue ya a Gran Canaria, y ella lo va a contar un poco. En primer lugar, yo le voy a saludar y le voy a dar las felicidades por su 90 cumpleaños junto aquí con su familia, y creo, y según me dijo un pajarito, que anoche descansó aquí para usted recordar todo esto de antaño. Buenos días. Buenos días. Sí, pues la verdad es que estoy rememorando hace 90 años. Nací en esta habitación que se llama El Pajar, y nada, ahora estamos 90 años más tarde celebrándolo. Anoche me vine a quedar aquí, y amanecí aquí, y ya está. Bueno, nacida aquí de madre majorera y padre chicharrero, ¿no? Pero con ascendencia canaria, ¿no? Sí, mi padre, los abuelos eran de Galdar. Y la casa aquí, que estamos aquí ahora, en primer lugar era de Suá. Mi abuelo que está ahí, Berriel Fuente. Sí. Y luego ya más tarde fue pasando a la familia, ¿no? Aquí después, cuando mi madre se casó, se vinieron a vivir aquí. Mi padre, como era marino, no estaba casi nunca, pero venía siempre aquí. Bueno, ¿puedes contarme un poquito, no sé si lo sufrió aquí o en otro lado, me ponen aquí también un poquito, dos tifos a la vez, seguido? Tuve uno, y después tuve uno a los tres años, y otro tifo a los diez. Bueno, doña Carmen, ¿por qué le decían a ustedes la araña picona? Porque me tenía miedo. Era una niña salpicona, y araña picona también, que por eso me decían la araña. ¿Ya desde pequeñita su familia también? Sí, sí, con mi familia y con mis hermanos y con todo. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó ahí con un tal zapatero? ¿Qué le pasó con el zapatero? El maestro Marcial, el que en los valles de Ortega yo iba a llevar las sandalias que se nos rompían yendo a la escuela, porque teníamos que caminar un kilómetro. Cuando salíamos de aquí, iba con mi hermano hasta los valles de Ortega caminando a llevar los zapatos. Y después, a la semana siguiente, íbamos a llevar los que habíamos gastado esa semana, y traíamos los dos. Y una vez iba mi hermano Miguel, llevaba la bicicleta, yo me monté en la bicicleta, no se la dejé tocar a él, y una prima mía que se llama Milagros. Y fuimos hasta allá. Yo me montaba en la bicicleta, y los demás, los otros dos iban caminando. Cuando llegué allá, estaba maestro Marcial, una de las veces, estaba maestro Marcial jugando a la baraja con un cuñado y unos amigos allí en la zapatería. Y me dice, ay, mi niña, no te tengo los zapatos terminados. Digo, maestro, usted lo que tiene es poca vergüenza. Se lo dije, pero se lo dije así, ¿sabes? Sin insultos ni nada. Pero claro, un cuñado que estaba allí jugando a la baraja también, al día siguiente vino a casa mi madre a decirle que yo le había dicho sin vergüenza. Mi madre me cogió, me dio una surra, y me dijo que así no se trataban las personas. Bueno, pues me hizo ir a los valles otra vez a pedirle perdón a maestro Marcial. Y cuando llegué yo a eso, le dije, maestro Marcial, y me arrodillé en el suelo y le dice, levántate, mi niña, ¿qué te pasa? Digo, no, es que venía a pedirle perdón por el insulto del otro día. Mi niña, no importa, eso no fue yo, no lo tomé como insulto. Y así fue la cosa. Y después de viejito estuvo él aquí, se casó por segunda vez, se quedó viudo, se casó y vino a vivir aquí a Ampuyenta. Y lo veía yo aquí en las tiendas en Antiguo. Y cuando me encontraba, me decía, ay, mi niña, todo lo que yo te quiero a ti, lo educadita que tú eres. Él no sabía cómo era yo. Pero era así. Doña Carmen, usted estuvo aquí en Antigua, yendo al colegio de Antigua, hasta los 12 años, y luego hasta que se fue a Gran Canaria, ¿no? Me fui a las Dominicas a Las Palmas, sí, me mandaron internas. Y después cuando yo tenía 16, se fueron mis padres a vivir a Las Palmas. Y ya me quitaron del colegio, empecé a aprender a coser y a cocinar, y a todas esas cosas que aprendían las mujeres antes. ¿Y a qué le gustaba estar ahí alrededor, aunque estuvo interna, con las princesas negras? Sí. Dos princesas y una multimillonaria, que vino y hizo una vuelta al mundo en un barco, en un yate, y pasó cuando ya yo era casada, por la escuela, por el colegio Las Dominicas. Usted es una gran lectora, incluso muy finolis, como yo digo, con todo el respeto del mundo, en el tema de las faltas de fotografía y demás, ¿no? Y las edruglas, ¿no? A lo lejos veo y una falta, y la digo. Bueno, ¿y qué pasó, estando ya usted en Gran Canaria, a los 16 años? ¿Puede contarlo? Pues íbamos a misa, mi madre, mis hermanos y yo. Y cuando íbamos a misa, era la iglesia La Luz y vivíamos en la calle El Tenerife, que es en la esquina de la calle del Mercado. Bueno, íbamos a misa y mi marido vivía, mi novio en aquel, bueno, no, aquel muchacho vivía en la calle Juan Rejón, 17. Cuando íbamos a misa, pues él vio a aquella chica que iba con la madre a misa y le gusté. Entonces me siguió y se enteró de dónde vivía y eso, y después yo cuando iba, cuando ya salía, íbamos a la playa, a la avenida Las Canteras. Me seguía, pero claro, no me decía nada. Cuando tuve 16 años, empezó a hablar conmigo y eso, y ya le pidió permiso a mi madre, porque un día estaba mi hermano Andrés, que es el que vivía aquí, estaba yo en la playa con mi novio, mi novio no, no éramos novios, sino gustantes. ¿Pretendientes? Pretendientes. Y llega y se acerca a mí, él venía con los amigos, venía de jugar al fútbol en la playa, y llegó y me vio a mí con mi chico y me dice, dice mamá que vayas para casa. Yo, sí, sí, entonces ya pues, le dije, dijo, ay mi madre me está esperando, vamos ahí. Lo dejé a él allí y yo me vine caminando para mi casa. Y cuando llegué, estaba mi madre en Faená, limpiando una sala, una antesala que tenía allá a la entrada. Entré y al momento siento el timbre. Y yo, claro, yo me entré para mi cuarto y me quedé allí. Mi madre estaba acabando de recoger aquello y dice, abrió la puerta y era mi pretendiente. Y le dijo, quería hablar con usted. Como no estaba mi padre, porque mi padre estaba embarcado, le dijo a mi madre, pase. Pasó, se sentó allí con ella y le dije, si yo venía a decirle que quiero tener relaciones con su hija. Mi madre no le dijo nada, sino, pues, claro, tengo que consultarlo con mi marido, le dije. Aquello fue el principio, con 16 años. Me casé con 21. Ahora entiendo lo de los girasoles. A mí toda la vida me han gustado mucho los girasoles. Y decía de amarillo, ¿no? De amarillo, porque él me llamaba Laquilla, porque los amigos decían, tú, íbamos al muelle a despedir a mi padre. Y los amigotes le decían, bueno, tú no vas a heredar del guanchinerfe ni Laquilla. Y claro, a él no le gustaba que le dijeran eso, pero... Y tanta Laquilla fue que él me puso el nombre Laquilla a mí, me decía Laquilla. Y nada, hasta que se casó conmigo. Me casé con 21 años, fuimos 5 años, 3 meses y 20 días fuimos novios. Tuvimos relaciones y después ya me casé y viví con él 53 años, 55, 53. ¿Cómo ya vino la familia, no? Las hijas en este caso primero, las cuatro hijas, ¿no? Al año vino, a los 10 meses llegó María Jesús, cuando tenía yo 22 años. Con 25 tuve a María Inmaculada. Con el año 60 tuve a María del Carmen. El año 65 a María de la Luz y allá, el año 69, el broche final que es mi hijo Miguel. Su hijo nació en Fuerteventura, ¿no? No, nació en Las Palmas, pero lo hice aquí. Lo hice en Jandía. Bueno, no especifique tanto tampoco. Pues lo hice en Jandía, sí. Bueno, luego, estando ahí en Gran Canaria, trabajó en una tienda de moda con sus suegros y demás, ¿no? Sí, tenían una tienda de moda y yo iba a ayudarle allí. Estuve mucho tiempo. Después mi marido se fue a hacer el servicio militar a Wimmer, que le tocó ir tiradores de IFNI. Y el cuartel era, el cuarto tabor era allá en Wimmer. Y después venía a vérmelo algunos, una vez al mes, una cosa así, venía a ver. Pero se pasó el cuartel allá. Todo bueno, ya quiso dejar Gran Canaria, esa zona de la calle Tenerife. Compramos unos negocios aquí en Fuerteventura y nos mudamos aquí. Sí, con 37 años ya se vino a Fuerteventura, como comentó antes. Y aquí puedes seguir el trabajo que tenía. Con 37 no, más, tenía más. Sí, porque Miguel nació el año 50. A ver, 69. Miguel nació el 69. El 68 no vinimos a vivir aquí. Bueno, tenía una nota por aquí de 37 años. Bueno, pues no pasa nada. Un año más arriba, un año más abajo. La cosa es que se vino para acá y tampoco fue mal, porque aquí su esposo montó el negocio. No, estaba montado. ¿Ya estaba montado? Nosotros compramos los negocios ya montados. Aparte, ¿su esposo también trabajó usted? Y perdone que le interrumpa. Sí, sí, claro. Aquí trabajé yo con él, codo con codo. Tuve muchos años trabajando. Recorriendo los pueblos, vendiendo y cobrando. Y después en el almacén, en la oficina. ¿Y a usted la conocía siempre, Fuerteventura? No sé si es Gran Canaria, pero aquí es Fuerteventura. Carmita, la del consorcio, ¿no? Pero eso fue después, porque a mí me decían, de chica me decían Carmencita. Que a mí no me gustaba, pero la gente me decía Carmencita. Después pasé, cuando vinimos a vivir aquí, Carmita, la del consorcio. Bueno, también no hay que, no tenemos que olvidar, doña Carmen, de que usted tiene raíces de Tetir. Y esta historia, cuéntale un poquito, de la ermita de San Andrés, de la cruz, ¿no? Mi abuela, cuando mis hermanos, mis tíos fueron a la guerra, tuvo cuatro hijos en la guerra. Fueron a la guerra. Ella ofreció que si venían todos, fabricaba, hacía la ermita de San Francisco, que había, de San Andrés. Andrés, que había estado hecha en el valle, pero se había destellado y se derrumbó, solo, era de piedra seca y se derrumbó. Entonces, mi abuela ofreció, pero después por una cosa y por la otra, y con la escasez y la pobreza que había, pues no lo pudo hacer. Entonces, mi tío Juan Berriel, es el que hizo la ermita. Entonces, una cuñada mía de Tenerife, la casada con mi hermano Miguel, trajo la imagen de Santa Cruz, la trajo ella. Estamos hablando de la imagen de San Andrés. De la imagen de San Andrés, la que está en la ermita. Y después fuimos todos en procesión con Antonio Berriel, el cura, mi primo, que bendijo también la cruz que está, la cruz del siglo que está en la montaña de San Andrés. Entonces, también, esa sí la puse yo, que tengo muchas ganas de ir, pero no sé si podré, a ver si me suben, si hacen un funicular para yo poder llegar. Sí, para poder llegar a la montaña, ¿no? Y además, tenemos una promesa hecha por usted de hace tiempo de ir a Cofete, ¿no? Sí, de ir a Cofete, pero Cofete cada vez lo veo más lejos. No, no, usted verá que no. Bueno, vamos a ver si encuentro a alguien que me lleve. Yo la llevo, ya se lo dije yo. Bueno, con 46 años, según me dicen en una notita que me pasaron por aquí, fue usted abuela, ¿no? Sí, de María Jesús. Y a los 83, bisabuela. Bisabuela. Tengo ya ocho nietos y cuatro bisnietos. Y también hay una anécdota entre la familia y todo eso, que al final también en la calle, en el público, como la demás gente, en su momento hubo un acto que hubo, juró también la bandera española, ¿no? Ah, sí, muy emocionante, muy emocionante. Allí está Don Aristides y está en Carna Castañeda, los tres estamos en la foto, en la fila de Curando Bandera. Bueno, también estando en su casa, o mejor cuando hace gimnasia, o cuando está en la cocina haciendo cosas, cuando estaba, y seguro cuando está, muy cantarina, ¿no? Ah, eso sí, y cuando ya la voz, ya no me ayuda la voz, entonces lo que hago es silbar. Silbo todas las canciones de las que me acuerdo. ¿Se acuerda de Amapola? Mucho. Sí, sí. Si quieres, se las silbo. Luego no marquen las horas, pero sí, sílve la... Sílve la... Sílve la... Muy bien, doña Carmen, muy bien, muy bien. para sus 90 años, qué más sirvo mejor que canto y luego es una película, una canción lo de Yo Soy de Cuenca ah, yo sé lo de mi hermana estaba estudiando la carrera de enfermería en Cuenca y fuimos a visitarla una vez y nos corrimos una juerga y entonces había un tren un tren no, un autobús bueno, un tren no sé lo que es una parranda y entonces lo que cantaban era eso Yo Soy de Cuenca Yo Soy de Cuenca Soy de Cuenca, Soy de Cuenca Yo Soy de Cuenca Yo Soy de Cuenca Yo Soy de Cuenca 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 Yo Soy de Cuenca Y Gloria y Gloria, Aleluya Eso es en la iglesia Una vez fuimos Un fin de año Y fuimos a misa A San Ginés Después de estar de farra Íbamos mis dos hermanos con las mujeres Y yo con mi marido Entonces Estuvimos trasnollados Y cerca de las doce de la noche Estábamos cenando Y cerca de las doce de la noche Dice vamos a ir a la misa al gallo Bueno Entramos en la iglesia de San Ginés Y nos fundamos Como estábamos vestidos de fiesta y eso Nos fundamos en la puerta de entrada Las entradas eran por los lados Y el lado del centro Estaba cerrada Nos fundamos allí los seis Y yo me quedé dormida De pie me quedé dormida Estaba enganchada mi marido Y me quedé dormida Y cuando Empezaron a cantar Gloria, gloria Aleluya Empecé yo a cantar gloria Como si hubiera estado yendo a la misa Y yo no oía a la misa Sino durmiendo Miña Carmen Y cosas Negativas Las consecuencias De la guerra civil También Las recesiones Y todo eso que no hubieron Pues también Tocó pasarlas Tanto en el negocio Como en la familia Aquí había mucha escasez Mucha pobreza Y la transformación Del tema De la agrícola Ahora Como era antes En su momento Ahora ve las nuevas tecnologías ¿Usted funciona con ellas O no le encanta? No, a mí me gusta Porque adelanta mucho trabajo Pero antes El hombre Y las mujeres Sacrificados Hasta más no poder Por el campo ¿Y usted cómo está viendo ahora De cuando pequeña Se fue a Gran Canaria Luego vino y demás ¿Cómo está viendo La Fuerteventura? La Fuerteventura profunda Que conoció Y la Fuerteventura actual No, la actual Es que si sigue viniendo gente Se va a hundir la isla Se hunde Porque es como un barco Que cuando le meten Más carga de la que deben Bueno, y doña Carmen Es muy cariñosa Seguramente con su familia Sus hijas Su hijo El entorno De todos los yernos Nietos Bisnietos Y demás Pero usted Todos los días Más o menos Se tuitea con ellos ¿No? O habla con ellos Todos los días A las tres y media De la tarde Hacemos una videoconferencia Yo esas Esas modernidades Yo no las entiendo Porque yo tengo un móvil Y lo dejo en mi casa siempre Yo no No saco el móvil A la calle Después le digo a la gente Mire, me hace el favor Y me llama a mi casa Porque yo no Yo no cargo móvil Bueno, doña Carmen Yo qué le voy a decir Le voy a dar las gracias De verdad Las gracias por permitirme Hacer la entrevista aquí Donde usted Pues en la casa Donde le vio nacer Hace ya 90 años prácticamente Y mirando a esa cámara Pues usted diría A su familia A quien estuviera Sus amistades A quien quiera Y cómo no También está Seguro que está muy agradecida De todos Que en su momento Con usted y su esposo Y familia Pues tuvo esos grandes negocios Ahí en Puerto Rosario Que quiera o no Pues también se ganó Un poco de dinero Por lo menos para luchar Pues quiero agradecer A todo el mundo Cuando llegamos aquí A Fuerteventura Con Asustados Porque era un negocio Que no conocíamos Mi marido sí lo conocía Pero yo no Y nos aventuramos A venir aquí A Fuerteventura Y gracias a Dios No nos ha ido mal Muchas gracias A toda la isla De Fuerteventura Bueno, las gracias a las doy yo Por concederme la entrevista Ahora sacaremos Unos poquitos de recursos Y no sé si la familia Pues quiere venir Por lo menos Para saludarla Si quieren Yo les voy a comprometer Esto no estaba en el guión Pero yo los voy a traer Para acá Porque si no se nos Se nos acaba el tiempo ¿No? Tampoco no hay que andar deprisa Pero bueno La familia está acercándose Por aquí Y lo que quieran decirle Y si quieren cantar El cumpleaños feliz Hasta que se acabe La batería de la cámara Venga, vamos para allá Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Torne Cumpleaños feliz Bueno, pues La verdad que uno se emociona Con todas estas cosas Hoy a las cámaras Ayudándome ha estado Pues Tatiana Tatiana Goretti García García Viva Fuerteventura La Fuerteventura profunda La Fuerteventura que tenemos hoy Pronto rezar El que sienta la religión católica A ver si salimos ya del COVID De esta pandemia que tenemos Y como yo siempre digo Como yo siempre digo Viva nuestros pueblos Viva nuestra gente Y en nuestra memoria Pasado y presente Felicidades Doña Carmen Y a cumplir muchos años más Un gran saludo Pasado y presente Y en nuestra memoria Falando las imunidades De esta telling Que ya estáis Índio Un gran saludo Salud Un gran saludo De esta medida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.